El fundador de la Asociación Civil Nuevos Horizontes para la Arquitectura de las Comunidades señaló que el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Latin Dex, había condecorado a la revista de arquitectura horizontes que ellos realizan, como uno de los medios más importantes. Señaló que a partir de este reconocimiento se podrá exportar la revista al extranjero y podrá traducirse a otros idiomas. Por lo pronto, se puede adquirir en aeropuertos y universidades de México y Latinoamérica. Aseguró que la revista sea posicionado como un medio de especialización y referencia para el estudiante y personas que deseen consultar esta revista para saber sobre el tema específico de la arquitectura. Señaló que esta revista es muy competitiva debido a que todas las colaboraciones las realizan expertos en la materia, en los cuales se integran arquitectos, historiadores, antropólogos y especialistas quienes garantizan la competitividad del producto. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión.